Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero ¿Sabes por qué nos ponemos así en 4 y meneamos el trasero bien sabroso? Porque al frente tenemos la mami rica que nos dice Dame duro, dame duro, dame duro, papi dame duro Dame duro, dame duro, dame duro, papi dame duro Dame duro, dame duro, dame duro, papi dame duro Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero, mueve el trasero papi, mueve el trasero No me duro, no me duro, no me duro papi, no me duro, no me duro, no me duro papi, no me duro Ay mami, la hora de meñarnos pa' cualquiera Yo te traigo este ritmo rico para que tú lo muevas